Cuando como seres humanos queremos cuidar, conservar, preservar, despertamos en nosotros la verdadera esencia del ser humano que comparte, atiende y comprende las necesidades de las demás especies y esa es la clase de humano que el planeta necesita, tu puedes ser esa clase de humano, en tu corazón esta el deseo y en tus manos esta el poder de transformar ese deseo en acción, hoy te invito a conocer acerca del zambo, ¿lo conocías? Es el famoso mono araña, ¿a que no te imaginabas que en los llanos podíamos disfrutar de la presencia de esta hermosa especie? El mono araña tiene como nombre científico a Telet Belzebú y a pesar de que en Colombia lo podemos encontrar en algunas regiones como el Amazonas, gran parte del piedemonte de los Andes orientales y las selvas tropicales de las tierras bajas, en regiones llaneras como el Casanare era escaso y casi nulo encontrar estas hermosas especies, fue hasta hace poco que se pudo constatar que había presencia de dicho animalito en nuestra región, lastimosamente la gran transformación de los bosques naturales en terrenos agrícolas y pastales para el ganado han hecho que los territorios del mono araña sean cada vez más pequeños y con esto se pierde poco a poco la posibilidad de deleitarnos con la presencia de este mítico animalito, su pelaje es relativamente largo y abundante, el dorso es de color negro o marrón negruzco, su cabeza es pequeña, negra, a menudo con una mancha triangular de pelo anaranjado, amarillo pálido o blancuzco sobre la frente, esta es una especie diurna, arborícola y gregaria, cuando se los molesta o ante la presencia humana, algunos miembros del grupo pueden reaccionar con movimientos bruscos y amenazantes, levantándose sobre una rama, golpeando con sus patas los troncos o rompiendo vegetación y dejándola caer, mientras emiten gruñidos y una especie de ladrido, mientras esperan que los demás miembros del grupo escapan rápidamente, se alimentan de frutos carnosos, semillas grandes que otros animales no pueden comer y también de flores. Hay que tener en cuenta la importancia ecológica de estos animalitos, ya que esparcen semillas por medio de la defecación, lo cual es vital para la preservación de especies de plantas nativas, además de esto le sumamos la polinización que estos animalitos ejercen en el ecosistema. La destrucción y fragmentación de su hábitat para usos agrícolas es su principal amenaza, pero no todo está perdido para nuestro querido Sambo, pues actualmente existen proyectos que se encargan de proteger y preservar esta linda especie, proyectos como una casa para Sambo, la cual está conformada por intrépidos guerreros ambientales, en los cuales hay biólogos, tesistas y estudiantes universitarios que tienen en su corazón ese deseo ardiente de proteger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video